Al mes de abril, se tiene un registro de 7.100 jóvenes con proceso de preinscripción completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para el ciclo escolar 2023-2024. La jefa de la División de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma, Claudia Elena González Acevedo, señaló que el proceso de preinscripción continúa después del pasado periodo vacacional. 7.100 alumnos a la fecha de hoy que completaron todos los procedimientos, o sea, todo y que ya están con su psicométrico. Tenemos más que han hecho, te digo, la cuenta, pero los que ya hicieron hasta con psicométrico traemos esa cantidad. Durante el mes de mayo, se espera que se enlicen 9.000 jóvenes más. Si lo teníamos el 16.000 aproximadamente, esperamos contar con la misma cantidad para este tiempo. Estamos esperando hasta el 31 de mayo, como te decíamos, el que se puedan estar inscribiendo. Habló del proceso de examen de conocimiento, que tiene un valor del 85% del total de la calificación de ingreso. El examen psicométrico vale el 15% restante. Lunes y martes, 3 y 4 de julio, y estaríamos otra vez en dos días haciendo los exámenes. Tenemos todavía todo el mes de junio, hasta el 30 de junio, el que estén dejando ahora sí ya los certificados, que es cuando ya se los están entregando, y terminar los últimos trámites para aquellos que les faltó todavía hacer el examen psicométrico. El examen psicométrico se hace antes de que sea el examen de conocimientos. Las carreras de medicina, derecho, psicología, enfermería y estomatología son las más demandadas en la UASLP. Información de Juan Carlos Contreras, Imágenes de Osvaldo Martínez, Noticieros, Canal 7.